Huele a Navidad, huele a Navidad ¡Ey, ey, alto! ¿Qué pasa? ¿No pasa algo? ¡Ey, muchachos! ¡Llegó la vuelta! Bueno, veamos ahora qué tal nos ha dado Huele a Navidad, huele a Navidad Con los delgado, los canto cantarán Huele a Navidad, se siente la alegría Con la maldad, la alegría Con su vecina y mamá ¡En el suelo, toca! ¡Muy, guay, 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 guay! ¡Y también el deje de al menos! ¡Muy, guay, guay, guay! ¡Feliz año nuevo, feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo, feliz Navidad!